Estamos contentos de estar en la casa del Señor un día más. Y estamos transmitiendo en vivo aquí desde la iglesia Casa del Alfarero en Phoenix City, Alabama. Y hoy tenemos el corazón dispuesto a darle culto a nuestro Dios. Aquí hay un grupo de hermanos en la iglesia que hemos estado adorando al Señor y alabando a Cristo. There's a group of brethren here that have been worshiping and giving service unto the Lord. Giving glory unto the Lord. And as we continue to keep the precaution. You can also be online on the Potter's House radio. Se pueden sentar los hermanos que están aquí, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y usted nos está viendo hoy a través de la página de la iglesia Casa del Alfarero. Queremos nosotros en esta hora comenzar haciendo una oración. Y le invito a que incline su rostro. Y oremos. Padre en el nombre de Jesús. Presentamos este servicio a tu presencia. Y bring the service before your presence. Es para ti. Es una ofrenda para ti. Es una ofrenda para ti. Señor, nosotros somos la ofrenda. Lord, we are the ofrenda. Somos el sacrificio. Somos los que te damos el culto a ti. Porque tú eres el único que ha hecho posible esto. Tú nos diste, Señor, una gran bendición. Al salvarnos. Por tu gracia bendita. Por tu gracia bendita. Y nos has dado una relación contigo. A través de Jesucristo. Señor, gracias. Por la fidelidad. Porque esta mañana pudimos abrir los ojos. Y disfrutar una misericordia nueva. En medio, Señor, de toda lucha. De toda circunstancia. En el medio, Señor. Tú sigues en el trono. Y tú sigues siendo nuestro Dios. Y tú sigues siendo nuestro Dios. Y por eso te adoramos. Y te damos gloria. Porque tú has sido demasiado de bueno. No tenemos, Señor, con qué pagar. Solo lo que podemos es darte gloria. Alabanza. Culto. Reconocerte en nuestros caminos. Y vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria. Amén. Gloria al Señor. Amén. En este día, como habíamos anunciado, vamos a tener la oportunidad de tener comunión. Y mientras nos preparamos para eso, queremos aprovechar y hacer algo muy importante. Y es darle felicidad a todas las madres en este día. A todas las madres que están aquí, felicidades. A todas las madres que están aquí, felicidades. Y a todas las que están escuchando, felicidades. A todas las que están escuchando, felicidades. Y a todas las que están viendo, felicidades. Y a todas las que están viendo, felicidades. Así que... El día de las madres no debe ser un solo día, ¿verdad? Mother's Day should not only be one day. Pero qué bueno que hay un día en que se conmemora un ser tan especial. But how good it is that there is a day that we commemorate a very special being. La madre es un ser especial. The mothers are a very special being. Y por eso realmente, felicidades se queda corto. No expresa todo lo que se le debe expresar. And that's why when we wish a Mother's Day, it's just short. It's not enough to express. Pero con todo el corazón, con todo el amor. A todas las hermanas y que no son hermanas, que son madres, felicidades. To all the mothers or sisters, we wish you a happy Mother's Day. En especial a mi mamá. And I want to especially my mother. Que está en Puerto Rico. In Puerto Rico. Y también a mi amada esposa, Ada. And my lovely wife, Ada. Madre de nuestros tres hijos. The mother of our three children. Son madres especiales. Especial mothers. Así que damos la gloria al Señor. We give the glory unto the Lord. Porque Dios nos ha dado madre, ¿verdad que sí? Because God has given us mothers. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Glory to the Lord Jesus. Estamos contentos en este día. We're happy today. Amén. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bien. Nos vamos a preparar para tomar la cena del Señor. We're going to prepare to take the Lord's Supper. Y es un momento muy lindo. Muy importante. It's a lovely and important moment. Es un momento muy solemne. It's a solemn moment. Y es un momento donde se nos exhorta bíblicamente a tener una profunda reflexión. It's a moment when we're exhorted bíblicamente to have deep reflection. En nuestro corazón debe haber una sincera y profunda reverencia hoy. In our hearts there will be a deep reverence today. No solamente en este momento, siempre. Not only this moment, but always. Pero la Biblia nos exhorta. The Bible exhorts us. A que nosotros debemos discernir esto que estamos haciendo, que estamos a punto de hacer. De poder juzgar con bíblico criterio, claramente lo que vamos a hacer. Clearly, with a just criteria, we should just judge what we're going to do. Because whoever doesn't do it, says we'll be judged for the body of the blood of Christ. Y por eso dice que cada uno se debe probar. That's why it says each one should test himself. Cada uno debe probarse, examinarse. Everyone should examine themselves. Debemos examinarnos a la luz de la Escritura. And we should examine ourselves in the light of the Scripture. De la presencia del Señor. In the presence of the Lord. Por la gracia que Él hizo posible eso. By the grace that He made this possible. Porque no es por mérito de hombre alguno. Es solo por su infinita misericordia. Es solo por su infinita misericordia. Pero es un momento de nosotros tener esto bien presente. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Y voy a pedirle a los hermanos que están en las casas, que ya tienen sus elementos listos. Que esperemos un momento en los que los hermanos que están aquí pasen y toman sus elementos. Y voy a invitar a los hermanos que están aquí, que ya tienen sus elementos listos. Que pasen y tomen los elementos. We're going to ask the brothers that are here to come take the elements. Para poder tomar la cena del Señor. To be able to take the... Invitamos a los hermanos que puedan ir pasando. We ask the brethren to come forward. No todos a la vez. Not all at the same time. Ven. Las damas pueden pasar. We're going to ask the ladies to come forward. Gloria al Señor. Estamos en vivo transmitiendo. We're live. We're transmitting. Desde aquí, desde la casa del alfarero. Y estamos a punto de dar y servir y tener y compartir la comunión. We're here to share and have communion. Gloria al Señor. Bendito Dios. This would be the name of the Lord. Después de tanto tiempo, muchos hermanos no han podido tener una comunión en la iglesia, aquí en el templo. So after so long, none of us have been able to have communion here in the temple. To have communion is a blessing. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Cristo. Gracias, Señor. Poderoso Tú eres, Dios. Wonderful, merciful God. Eres maravilloso. Marvelous God. Gloria a Dios. Nos esperamos los unos a los otros. Como enseña la Escritura. Dice que a la hora de comer. A la hora de tomar este acto, nos esperemos los unos a los otros. Porque es una manera de demostrar amor y paciencia. Unión y comunión entre nosotros mismos. Pero dice así la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11. What of the Lord says in chapter 11 of the first book of Corinthians, verse 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, Él lo partió y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hacer esto en memoria de mí. For I have received of the Lord, that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he break it and said, take, eat, this is my body for which is broken for you. This too, in remembrance of me. Let us take of the bread at home and here. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. And after the same manner, he took the cup. He had stopped saying, this cup is the new commandment in my blood. This do you. As do you drink it in remembrance of me. Let us drink of the cup. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en el Calvario. We thank you, Lord, for your sacrifice. La sangre que allí derramaste por nosotros. Siendo nosotros los culpables. Even as we were those that were guilty. Tú cargaste nuestra culpa en ti. You took our guilt. Y fuiste molido por nuestras rebeliones. You were broken forever. Llevaste el castigo de nuestra paz. You took the pain, the punishment of our peace. La paz que hoy tenemos aquí, podemos estar en este lugar. The peace that we have today, that we can be in this place. La paz que tenemos al estar contigo. The peace that we have for being with you. Que en medio de toda circunstancia adversa, Señor. In the midst of all adverse circumstances. Y todo reto que hay ahora a nivel mundial. In all the worldly challenges that we have today. Tú has guardado nuestros corazones en paz. You have kept our hearts in peace. Esa paz tú la pagaste en ti, Señor. That peace that you paid. Thank you, Lord. Y la Biblia dice que todas las veces que bebiera este pan, comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis. The Bible says that every time you eat it of this bread and drink of this cup, the death of Christ you remember. Hasta que Él venga. Until He cometh. Gloria al Señor. ¿Cuánto puede levantar sus manos aquí y en la casa y darle gloria al Señor y darle gracias? ¿Cuánto puede levantar sus manos aquí y en la casa y darle gracias? Por el sacrificio hecho en el Calvario. Por el sacrificio hecho en el Calvario. Por Él ser nuestro Rey. Por Él ser nuestro Rey. Por Él haber resucitado. Por Él haber resucitado. Porque tenemos comunión con un Cristo vivo. Porque tenemos comunión con un Cristo vivo. No hacemos esto en memoria de un Dios muerto. We do not do this in the memory of a dead God. Es un Dios vivo. It is a living God. Todo poderoso. Oh, mighty God. De hecho es el único Dios. The only God. El único soberano Dios. The only sovereign God. Aleluya. Aleluya. Su nombre es bendito. His name is blessed. Gracias Señor. Thank you Lord. Te damos la gloria, la honra. We give you the glory, Liana. Por tu maravillosa obra en el Calvario. Por tu amor. Por tu amor. For your love. Ha ha ha. Santo. Hey, hey. Aleluya. Shabbat. Aleluya. Aleluya. Jesus. Aleluya. Gracias Señor. Thank you Lord. Gloria a tu nombre. Glory be your name. Tu vives por siempre. You live forever. Tuya es la gloria. Yours is the glory. Gracias Señor. Thank you Lord. Gracias Señor. Thank you Lord. Por tus maravillas. Por tu maravillas. Por la salvación del alma. Por la salvación del alma. Gloria Señor. Se puede sentar mi amado hermano. You may be seated my brethren. Vamos a dar por aquí a nuestra hermana Sonia que tiene unas alabanzas que va a interpretar. We're going to invite our sister Sonia has some songs to sing. Ella está interpretando canciones de su nueva producción. And she'll be singing songs of our new production. Estoy escuchando bien la letra. And listen carefully to the word. Gloria al Señor. Y es mejor así. Porque al transmitir canciones de otras personas hay que al regalía y darle copyrights. And it's better this way because if we use other people's songs we've got to pay them there. Una vez sale en televisión no y no 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 es broma lo que le digo. It's not a joke. Toda persona que se usa una canción que ya ha publicado. Anyone who uses a song or someone who's already published. Que se usa frente a una cámara delante de una audiencia. Hay que darle el crédito a esa persona. Incluso algunos regalías. Pero estamos cantando canciones originales de la hermana que las interpreta. But we are singing original songs from the person himself. Damos la gloria al Señor. Por eso sí que disfrutemos y escuchemos la letra que glorifica al Señor. Let us rejoice and enjoy these words that are edifying unto the Lord. God bless you. God bless you, my brother. I wish a happy mother to all the mothers. Ya el pastor se las dio. El pastor ya lo hizo. But I, myself, would like to send a special congratulations a mi madre, Irma O'Kendo. To my mother, Irma O'Kendo. Y también a mi hermana, Maribel. Amén. My sister, Maribel. Voy a interpretar dos canciones. Dos alabanzas. Aleluya, que están, verdad, en este CD que ya ha sido. Ustedes están familiarizados con él. Y la primera se llama, Por eso te alabo. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por el Señor? Por lo que ha hecho en sus vidas. Por su salvación. Por la provisión. Por liberación. Y por sanidad. Es un paquete completo que nos da el Señor. Amén. Aleluya. Y por eso estamos agradecidos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús, tú me has dado salvación. En ti he tenido yo liberación. Tú siempre me has suplido, mi Señor. Por eso te alabo, por eso te amo, por eso te honro, mi Señor. Esta hora es mi vida y me vivifica y vuelvo a alabarte, mi Señor. ¿Cuántos se lo cantan al Señor? Aleluya. Porque Él vive y es reina. Aleluya. Porque Él es Dios. Aleluya. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque Él es el poderoso Jehová. Aleluya. Poderoso Rey. Aleluya. Contigo siempre obtengo la victoria. Al enemigo siempre tu derrota. Aleluya. Allá en la cruz muy bien lo demostraste. Se existe, vive. Soy Él vive. Aleluya. Sución es poderosa, mi Señor. Imparte sanidad, grandes milagros. Se puede ver a un pueblo restaurado. Valiente para Dios, por eso te alabo, por eso te amo, por eso te honro, mi Señor. Restauras mi vida, y me vivificas, y vuelvo a alabarte, mi Señor. Por eso te alabo, por eso te amo, por eso te honro, mi Señor. Restauras mi vida, y me vivificas, y vuelvo a alabarte, mi Señor. Gloria al que vive por siempre, aleluya. Porque Él vive y reina, aleluya. ¿Cuántos dicen por eso te alabo, aleluya? Gloria al que vive, aleluya. Yo le alabo, aleluya. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo vine aquí a alabar a Dios. Aleluya. 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 Él vive y reina, aleluya. Gloria, aleluya. Si hay victoria, Padre, aleluya. Aleluya. Si hay victoria, aleluya. Aleluya. Contigo siempre tengo la victoria. Al enemigo siempre tú derrotas. Ay, en la cruz muy bien lo demostraste. Ven, ven, hiciste, vives hoy. Por eso te alabo, por eso te amo, por eso te honro, mi Señor. Restauras mi vida, y me vivificas, y vuelvo a alabarte, mi Señor. Por eso te alabo, por eso te amo, por eso te honro, mi Señor. Restauras mi vida, y me vivificas, y vuelvo a alabarte, mi Señor. Aleluya. Constantemente podemos volver a alabarle, constantemente Él nos puede restaurar. Aleluya. Bendito Dios. Y ciertamente, dice la palabra en Filipenses 3, una parte del versículo 3 y 14, dice. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, dice en Filipenses 3, parte del versículo 13 y 14. Para una cosa hago, olvidando lo que está detrás, y alcanzando lo que está delante, y aleluya, sembrando la semilla de la palabra de Dios, amén, hacia el supremo llamamiento, hacia la meta, aleluya, que Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios. Y cantando siempre y adorando en todo tiempo, dice la palabra, amén, gloria a la lucha. Voy a cantar más fuerte que nunca. Voy a cantar más fuerte que nunca. Voy a cantar más fuerte que nunca. Te entregaré mis sueños, mi pensamiento y corazón. Voy a cantar más fuerte que nunca. Voy a vivir confiando en tu amor. Te entregaré mis sueños, mi pensamiento y corazón. Dejo atrás del pasado, me siento hacia adelante, sembrando las semillas de tu palabra, Señor. Dejo atrás del pasado, me siento hacia adelante, sembrando las semillas de tu palabra, Señor. Porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi ayudador, porque tú eres mi ayudador, porque tú me has confiado. La tarea de la gran comisión, lo demás tú añades a tus hijos, pues tú sabes hacer todo lo mejor. No tenemos por qué afanarnos, pues tú tienes todo el control. Voy a cantar más fuerte que nunca. ¡Aplauda, Señor! Confiando en tu amor, te entregaré mis sueños, mi pensamiento y corazón. Voy a cantar, voy a cantar más fuerte que nunca. Voy a vivir confiando en tu amor, te entregaré mis sueños, mi pensamiento y corazón. ¡Déjalo atrás del pasado! Dejo atrás del pasado, me siento hacia adelante, sembrando las semillas de tu palabra, Señor. Porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi ayudador, porque tú eres mi ayudador. Me has confiado, me has confiado. Me has confiado, la tarea de la gran comisión. Y lo demás, lo demás, lo demás. Yo he sabido, que yo quiero. Me he sabido, me he sabido, que yo no te alejo, que yo no te alejo, que yo no te alejo. Más fuerte que nunca Señor Aleluya Cantemos más fuerte que nunca Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Gloria al Señor Preciosa alabanza Y alegre Pero ministra Dios nos ha confiado La palabra y la gran comisión Y Dios nos ha dado la palabra Y la gran comisión Decía esa última alabanza Que interpretó nuestra hermana Sonia Y fíjese Sonia y yo no hablamos nada Antes del servicio Yo no sabía ni que iba a cantar esa alabanza Y la palabra hoy Es acerca de la palabra Y usted dirá Pero todos los mensajes de la Biblia Son de la Biblia Pero el mensaje de la Biblia Resulta la Biblia Pero el mensaje que hoy Dios nos ha dado Es acerca de la misma palabra de Dios Es acerca de la misma palabra de Dios Mire eso que interesante Vaya conmigo un momento Al libro del profeta Isaías En el capítulo 55 Y yo le invito a los que están aquí en el templo Que se pongan de pie I'm going to invite I'm going to invite those who are here In the temple To please stand to your feet Cuando consiga esa palabra Para darle lectura As you find the scripture That we may read Isaías 55 Isaiah 55 Y vamos a leer desde el versículo 8 Al 11 We're going to read from verse 8 To verse 11 Y le voy a hablar luego el tema La palabra de Dios El ancla del alma And I'm going to speak On the theme The word of God Is the anchor of the soul Y vamos a leer Comenzando desde el versículo 8 I'm going to begin As I said Beginning in verse 8 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Son mis caminos Dijo Jehová For my thoughts Are not your thoughts Neither are your ways My ways Says the Lord Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos For if the heavens Are higher than the earth So are my ways Higher than your ways And my thoughts Than your thoughts Porque como desciende De los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y la semilla Al que siembra Y pan al que come For as the rain Cometh down And the snow From heaven And returneth not there But watereth the earth And maketh it Brings fruit And bud That it may give Seed to the sour And bread To the eater Así Será mi palabra Que sale de mi boca Que no vuelve A mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que la envíe Santo It shall not return Unto me void But it shall accomplish That which I please And it shall prosper In the thing Whereto I sent it Padre Gracias por tu palabra Father we thank you For your word Por el propósito De tu palabra For the purpose Of your word Por lo que tu palabra Ha hecho Y sigue haciendo Y harán nosotros For what your word Has done Continues to do And will do In our Porque tu palabra Tú la has dicho For your word Has been said Y se ha escrito Con propósitos With a purpose Y no vuelven A trivasio And it will not Return to you for it Tu propósito Se cumple siempre Your purpose Will always be fulfilled No importa Cuán dura Sea la prueba No matter How rough The trial Cuál sea La circunstancia What may be The circumstance Cuál indiferente Sea el corazón Cuál duro Sea el pensamiento How hard The thought May be Cuán alto Sea el orgullo Tu palabra Es como martillo Que parte la roca Es as a hammer That breaketh the soul Tu palabra Es como agua Sobre tierra árida It is like Water on a dry sand Tu palabra No tornará A ti vacía When I return To your word Tu palabra Es como espada De doble filo Your word Es como A sword De doble filo It will cut Deeper than A sword Penetra hasta La alma Penetra hasta La alma Y disierne El alma Del espíritu Así es tu palabra Gracias Señor Por ella En el nombre De Jesús Amén Amén Se puede sentar Antes de entrar En unos puntos Acerca de la palabra Quiero mencionarle Algo que está En el mensaje Quiero mencionarle Algo que está En el mensaje Que a partir Del versículo 8 Que acabamos de leer El Señor Ministraba mi vida Y el Señor Ministro A mi vida En el medio De uno De los retos Que estamos Sufriendo Mientras Estamos En esta Situación En el medio De uno De los desafíos Que vamos En el medio De esta Situación Es que Los planes Se han tenido Que ir Posponiendo Se han tenido Que poner En aguante Muchas cosas Que se tenían El deseo De hacer Hoy día Hay graduaciones Sin público Jóvenes Que durante 12 años Fueron a la escuela Y ahora Se gradúan Sin un público Militares Que se han Graduado Sin público Una nuera Mía Se acaba De graduar Y tuvimos Que verlo Por la cámara Gente Que han perdido Seres amados Queridos Y no pueden Entrar a la Funeral Gente Que solo Pueden Despedirlos De lejos En el Cementerio Nadie Planifica Para eso Nadie Había Planificado Para eso Muchos Planes Que habían En la Agenda A principios De año Ahora Se tienen Que ir Parando El aniversario De esta iglesia Se ha tenido Que aguantar Por la responsabilidad Que tenemos Porque De la responsabilidad Que tenemos Y en medio De eso Se torna Eso Un reto En el Corazón Pero aquí Donde la palabra De Dios Nos consuela Nuestros pensamientos Nuestros planes No son los De él Ni nuestros Caminos No No I walk Son los De él Los de él Son más altos Que los de él Significa Que aunque No entendamos El porqué Aunque El posponer Estos planes Haya producido Algún tipo De tristeza El Dios Sabio Soberano Sabe Por qué Ocurre Y en esa palabra Y en esa voluntad Soberana Y perfecta Es que nosotros Debemos descansar Le digo esto Porque El Señor Ministraba Mi corazón Buscando En la palabra Consuelo Para todo esto El Señor Me hablaba Aquí por la escritura Me dijo Tu pensamiento No es el mío Ni tu camino En mi camino Los míos Son más Altos Que los tuyos Yo tengo Un plan Porque Yo te he permitido Desarrollar Unas cosas Unos planes No significa Que tu plan Siempre es el correcto Él ha sido Siempre El de él Así que Nosotros Debemos Consolarnos También En la palabra Del Señor Es momento De aprender A esperar Y ver La mano De Dios Obrando En enseñarnos A nosotros Confiar En sus caminos Y en sus pensamientos Porque los de él Son más altos Que los de nosotros Porque Ahora quiero hablar De unos puntos Acerca de la palabra Porque aquí El Señor Dijo Que la palabra De él Nunca Tornará Atrás Vacía No volverá A mi vacía Entonces La palabra Es dicha Y fue escrita Con propósitos El Señor Dijo Para lo que yo Le envié Hará lo que yo Digo Y hay unos puntos Fundamentales Muchísimos Que no nos Daría el tiempo Pero quiero ver En este día Apenas Tres o cuatro De ellos Si el Señor Lo permite Y uno De los fundamentales Propósitos Para que la palabra Fue dicha Y escrita La plena Inspirada Palabra de Dios La palabra Que salió De la boca Del Dios De la gloria Uno de los Fundamentales Propósitos Es presentar La divinidad De Cristo La palabra De Dios Establece No busca Probar Lo que hace Es que establece La verdad Soluta Que Cristo Es Dios Que todo Está centrado En Él Dice el Evangelio De Juan En el capítulo 20 Y en el versículo 31 Juan 20 31 Para los que Están siguiendo Por la radio Juan 20 31 Dice así La palabra Pero Estas Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Lo que se escribió Fue lo que Dios Dijo Lo que salió De la boca De Dios Fue lo que se Escribió Y lo que se Escribió Es para que Creamos Que Jesús Es el Cristo El Hijo De Dios Y que creyendo En Él A través De las Escrituras Tengan vida En su nombre Uno de los propósitos Fundamentales Por la cual Dios habló Al hombre Inspiró Al hombre A escribir Y ha preservado Esta Escritura Es para Presentar A Cristo Como Dios Y para que El hombre Tenga vida Creyendo En Él Cuanto dan Gloria Al Señor Alabado Sea el Señor Por eso Cuando se habla En el nombre De Cristo Cuando el Evangelio Que esta palabra Nos enseña Que establece Que Cristo Es Dios Que es el único Salvador Para el hombre Que no hay otro Nombre Debajo del cielo En el que el hombre Puede ser salvo Y alguien preguntara Salvo de que Salvo de la ira De Dios Salvo de la Perdición Del propio Pensamiento De uno Salvo de estar En la eternidad Perdido Sin Dios Salvo de estar De ser Lost Forever In eternity Cuando ese Evangelio De amor De gracia Se predica Cuando ese Gospel Of love And grace Is preached Tal y como Está dado En la palabra Tal y como Fue dicho Como Dios Lo dijo Esa palabra Penetra Al alma Esa palabra Toca la vida El Espíritu De Dios Que le inspiró Redargulla Esa persona No importa Cuán dura Sea No importa Cuán tinieble Estés No importa Cuán perdido Se encuentre Dios Le da vida Porque la fe Viene por el oír El oír La palabra De Dios Es tiempo De volver Esa palabra No de utilizar La palabra De volver A la palabra En estos días Que tenemos De tranquilidad Que han llamado Cuarentena El momento De nosotros Revisar Cuán comprometida Está la vida A la palabra Y al Dios De esa palabra Cuanto dan gloria Al Señor Otro propósito Que quiero compartirle Es que la palabra Que no torna Atrás vacía Sino que salió Con propósito Otro de esos propósitos Es para dar esperanza A los hombres Que lindo es eso Para dar esperanza El hombre Está sin esperanza Lo vemos En este momento Que estamos viviendo El hombre Está tan desesperanzado Mankind Es tan ansioso Que tiene la esperanza De una vacuna Que tiene la esperanza En que un hombre O varios hombres Encuentren la cura Para poder dirigir La gente Hacia donde Buscan los sistemas Cuando llega el caos Creado por el hombre O porque llegue Ese caos Produce desesperanza En aquellos Que no tienen a Dios Como su fuente De esperanza Entonces Las esperanzas Empiezan A presentar Las opciones Las alternativas Y el hombre Empieza a poner Su esperanza En esas alternativas ¿Por qué se habla Acerca de este Evangelio De manera Diferente Y me refiero A por qué El Evangelio No se debe Predicar Como una Alternativa Porque sencillamente El Evangelio De Cristo No es una Alternativa La Palabra De Dios Y el Evangelio De Cristo Es la solución No es La alternativa O una Alternativa No es Como que hay Muchas cosas Para escoger Y yo Escojo El Evangelio El Dios Soberano Del Cielo Es quien Es quien Es quien Es quien Decretó Él es quien Está permitiendo Todo lo que Ha ocurrido En la humanidad Y en este momento Que nos ha tocado Vivir Él sigue siendo Ese mismo Él sigue siendo Ese mismo Dios Él sigue siendo El Rey Él sigue siendo La esperanza La única esperanza Para el hombre Él nunca se ha presentado Como una alternativa Él nunca se ha presentado Para que el hombre Decida Que va a hacer That man May choose What to do Dios Es quien Te escogió A ti Dios Es quien Te escogió A ti Dios Es el que Dio La palabra Dios Es el que Está tratando Contigo Dios es el que dio la palabra y dijo que no va a volver atrás vacía Él es Dios y Él hizo eso para darnos esperanza Romanos capítulo 15 Aleluya la palabra de Dios es linda y preciosa es purificada es limpia es limpia Romanos 15 Verso 4 Aleluya Romanos 15 4 Aleluya Dice la Biblia para los que están oyendo porque las cosas que se escribieron antes las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin mira el propósito de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza La palabra de Dios otro de los propósitos de ella es darnos esperanza dice aquí Pablo que lo que se escribió antes que la palabra escrita fue para nuestra enseñanza fue para nuestra enseñanza dice que para nuestra enseñanza se escribieron y mira el propósito a fin ese es el fin y Dios dijo que nunca va a tornar atrás vacía el fin es que la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza la palabra tiene paciencia y nos consuela y nos enseña y nos enseña y nos enseña para eso esa palabra fue escrita fue dada tú sabes la paciencia que ha tenido Dios con nosotros tú sabes los pasajes y los mandamientos y preceptos bíblicos que aún nosotros estamos aprendiendo a poner por obra sabes las veces que es solamente a través de esta escritura que podemos conseguir consuelo sabes cuántas veces que solo por esta palabra hemos podido encontrar conmigo que se le puede decir a una persona en luto no llores no llores tú tienes que tener una palabra que dé consuelo profundo ¿qué le podemos decir a una madre hoy día de madres que ha perdido un hijo una hija no sufra hay que buscar una palabra que dé un consuelo al hondo del alma y esa palabra está aquí esta palabra y el Dios que la dio tiene paciencia y es un Dios consolador pero tenemos que aprender de ella a confiar en ella para eso fue dada para eso fue escrita otro punto otro propósito de esta palabra haber dicho y haber salido de la boca de Dios es para revelar experiencias humanas como una advertencia es para revelar experiencias como una advertencia a esas personas nos deben ser a nosotros la advertencia hoy hablamos de lo que pasó con David por la escritura hoy hablamos de lo que le pasó a un Samson por las escrituras hoy hablamos de lo que le pasó a Abigail por las escrituras todos estos personajes y personas que la Biblia relata sus vidas que Dios no se cayó sino que las dijo es para nuestra advertencia mira eso mira en primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 para los que están oyendo por Rey del Farero y siguiendo esto primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice la Biblia lo siguiente y estas cosas le acontecieron como ejemplo estaba hablando aquí de los judíos en el desierto y de lo que ocurrió en esa experiencia de Dios con ellos mientras estaban en el desierto dice Pablo estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes a quienes han alcanzado los fines de los siglos ahora Paul dice todas estas cosas sucedieron a ellos por ejemplo como están escritas para admonición a quienes los finos del mundo se ven o sea ese ejemplo de eso que pasó allí y que fue escrito y que Dios inspiró a escribir es para amonestarnos es para advertirnos a quienes a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos nosotros estamos en los fines de los siglos y que ocurrió en ese desierto muchas cosas primero fue un pueblo liberado de más de cuatrocientos años de esclavitud y ellos salieron de esa esclavitud con una promesa de que Dios los iba a librar y que Dios los iba a llevar a la tierra que le había prometido era un pueblo que estaba caminando y caminó bajo un pacto de Dios con ellos Dios le dio una ley pero Dios le dio gracia con esa ley Dios le dio unas instrucciones pero Dios le dio amor con esas instrucciones y Dios tuvo paciencia con ellos cuarenta años cuarenta años de paciencia usted y yo nos tocan el callo unos segundos ya queremos rápido rápido seguida no tenemos mucha paciencia mucho nos falta verdad cuanto dicen aleluya o amén o hay de mí algo mi alma te alaba Jesús en ese desierto ellos vieron un agua brotar de una peña el alimento le llovía del cielo la ropa no se le gastaba el calzado crecía con ellos tenía una nube que los cubría del sol y tenía una columna de fuego que los alumbraba y calentaba de noche y en medio del campamento tenían la chequina de Jehová la gloria de Jehová tenían la manifestación del Dios de la gloria vieron un monte temblar vieron un monte botar humo porque allí había descendido el Dios del cielo y aún viendo todo eso un pueblo rebelde eso fue escrito para advertirnos alguien dirá hoy donde yo veo un monte temblando hoy donde yo veo un monte botando humo a mí la comida no me baja del cielo y el agua tengo que ir y apagarla la ciudad y tengo que ir y apagarla a pagar agua en la ciudad y lo que está pasando ahora se te olvida algo que es el mismo Dios que suple es el mismo Dios que suple en el desierto le enseñó que de Él proviene todo y de Él proviene todo hoy día pastor yo trabajo duro Dios te da la salud duro Dios te da el trabajo bueno Dios toca el corazón del que tú dices este trabajo yo creo que hoy no lo puedo hacer lo imposible Dios lo hace posible para bendecirte pues sigue siendo el mismo Dios que suple alabado sea la gloria de Dios cuanto dan gloria a su nombre todo eso que Él dijo no volverá al vacío su palabra no vuelva atrás vacía la advertencia que le está dando va a aterrizar en un corazón y lo va a hacer germinar para la gloria de Él termino hay un montón de propósitos pero solamente voy a tocar cuatro este es el cuarto y último de este día quizás algún día predique una serie de esto aquí a la iglesia cuando volvamos cuando volvamos que se vuelva acá podamos congregar de lucha ya mismo eso es así lo creemos el hermano Dios eso va a ser ahorita lo creemos cuánto dan gloria a Dios por eso de que va a ser pronto en el nombre de Cristo el cuarto punto que quiero tocarle hoy es para dar conocimiento de vida eterna la palabra que sale de la boca de Dios no solamente para establecer a Cristo para dar esperanza para advertir sino para que conozcamos la vida eterna conocer la vida eterna no podríamos conocer vida eterna si el eterno no la habla quien podría hablar de eternidad de nosotros ninguno no que el pastor ni el pastor ni el predicador nadie porque solo hay un ser eterno y es el único Dios de la gloria y el a través de la palabra que sale de su boca reveló para que conozcamos lo que es vida eterna y lo concerniente a la vida eterna en la primera epístola de Juan hermano yo estoy usando un versículo solamente por la situación del tiempo y de transmisión y de todo esto pero esto no es un solo texto que habla de esto en la escritura estos son puntos y doctrinas mega doctrinas en la escritura pero en la primera epístola de Juan en el capítulo 5 primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice la Biblia lea conmigo mire estas cosas estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios mi alma alaba a Dios Juan está escribiendo bajo inspiración divina en otras palabras Juan está escribiendo lo que sale de la boca de Dios y él dice las cosas que os escribo a los que creen en el Hijo de Dios lo que le escribo a ustedes es para que sepan sepan conozcan que tienen vida eterna aleluya vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Dios no solamente quiere que el hombre lo crea Dios no solo quiere que el hombre lo sepa lo relacionado a la vida eterna que sepas que tiene vida eterna y que hay una vida eterna que Cristo ganó en el Calvario que ni aun la muerte te puede evadir que tu la recibas si has creído y has nacido de nuevo por el Espíritu if you have if you have believed and been born again through the Spirit si has creído con la fe que da el Dios del Cielo hay una vida más allá después de esta y en esa vida eterna las Escrituras nos consuelan para que sepamos que no todo va a terminar aquí esto aquí solo es una transición cosa que ojo no he visto ni oído ni un hombre lo ha pensado jamás son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman aleluya esta leve momentánea prueba de tribulación no es comparable a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse sabe por qué porque por Cristo hay vida eterna tenemos vida eterna el dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia en esta tierra pero más allá de la abundancia de esta tierra hay una vida eterna que ya está reservada ya está garantizada un poquito más y el que ha de vendir vendrá y no tardará y no recogerá como recoger el trigo en el granado y gozaremos la vida eterna para siempre jamás y nunca porque es eterna no habrá llanto no habrá muerte no habrá dolor no habrá nada no habrá nada que podrá detenerlo porque es eterna cuánto dan gloria es eterna y las escrituras fueron dichas para que la conozcamos para que la conozcamos en esta hora sabemos porque Dios lo dijo que la palabra de él no volverá a trasvasir sino que con el propósito que salió y la escuchamos hoy aquí y por la radio y a través de la cámara está haciendo el trabajo en el corazón porque su palabra es santa y es pura como si él es santo y puro padre en el nombre de Jesús tu palabra ha sido predicada como tú la has dado y ha dirigido mi vida y la vida de mi hermano tú dijiste que tu palabra no vuelve a ti a trasvasir que tu palabra no vuelve a ti a trasvasir que tu la haces prosperar que tu la haces prosperar porque es tu palabra porque es tu palabra porque hay cosas que a veces no prosperan en el corazón porque son palabras de hombres pero tu palabra tu la haces prosperar de acuerdo a tu propósito en medio de todo lo que estamos viviendo in the midst of all that we're living es tu palabra el ancla de nuestra alma tu palabra es el ancla tu palabra es el ancla es la seguridad en medio de todo en el midst of all porque nos muestra que tú eres Dios nos da la esperanza nos amonesta y nos habla de la vida eterna gracias Señor porque tú has sido más que bueno por Cristo Jesús te damos la vida in Jesus' name we give you glory Amén Dios le bendiga God bless Dios le bendiga 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 Dios le bendiga